Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Este verano, en una de mis salidas en bici, fui por el río como muchas veces hago, pero el día anterior llovió y el río por unas horas aumentó el nivel de agua, dejando charcos por todo el camino. En uno de estos charcos me percaté de que algo se movía, así que bajé de la bici, cogí el móvil y a continuación tenéis con lo que me encontré. Este charco, de apenas un dedo de agua, había una familia de peces. Estos se parecen muchísimo a las guppiembra, pero obviamente no puede ser. Se trata del pez llamado Gambusia holbroki. Es una especie invasora originaria de Estados Unidos y fue introducida en España en 1921. La verdad es que me sorprendí al verlos, ya que había muchos y en un espacio muy reducido. Supongo que serían arrastrados por las corrientes debido a las lluvias que hubo esa misma semana. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle un like al vídeo y para cualquier cosa podéis dejar un comentario. Adiós.